Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy Zagato San y en esta ocasión chicos quiero mostrarles de un juego que está en desarrollo chicos, pero cuando salga definitivamente va a romper Roblox porque está basado en uno de los juegos que ha tenido muchísimo éxito que es de consola, la dinámica, la movilidad, la idea del juego, la verdad es que se ve super genial y quiero hablarles de esto en este video, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Y las imágenes que estamos viendo en este momento obviamente no son del juego en desarrollo de Roblox, pero si son de un juego en el que está inspirado que se llama Horizon, este juego chicos que salió en febrero del 2017, la verdad es que causó muchísima sensación, está muy bien hecho y quiero mostrarles estas imágenes para que vean la dinámica como es del juego. Este juego está basado en una chica que se llama Loy, donde es cazadora, donde hay un mundo invadido por máquinas y obviamente estamos viendo que son máquinas con diseño o con modelos de dinosaurios, así que chicos, esto, esta dinámica, esta idea que estamos viendo ahorita en pantalla es la que quiero que se queden ahorita como idea, porque vamos a estar viendo un juego que se copia esta idea y lo está desarrollando para Roblox, así que veámoslo. Y el juego de que estamos hablando chicos se llama Primal Hunt, esta es la página oficial, Primal Hunt Roblox.com, vean está desarrollado por Phased Lock Interactive y aquí está obviamente un dinosaurio, pero es un poquito diferente. Vamos a ver la página en sí chicos, está muy bien hecha la página, la verdad es que ya malice próximamente en 2023 de Roblox, todavía no hay una fecha específica chicos, pero sabemos que en 2023 va a llegar para Roblox y aquí podemos encontrar sus redes sociales para si te quieres unir. Ha habido 4251 personas que han visitado la página y ahora vamos a estar viendo chicos, precisamente uno de los videos que me parece genial, genial, genial. Vamos a verlo para que esta, precisamente esta idea de Horizon la podamos ver en acción en Primal Hunt. Roblox y salen varios dinosaurios corriendo. Y ahí está el famosísimo T-Rex chicos, Primal Hunt, este juego se ve súper genial, vean somos unos cazadores, ahí tenemos arco, pero no estamos solos, a diferencia de Horizon chicos que estábamos solos, aquí no, aquí vamos en grupo a cazar a los dinosaurios. Y vean la dinámica es prácticamente la misma, inclusive creo que hasta los numeritos del daño que le estamos haciendo son igualitos, pero vean chicos, esto va a estar genial y no solamente son dinosaurios terrestres, sino también aéreos como lo estamos viendo aquí. Podemos ir solos de cacería o en grupo, esto se ve súper mega genial chicos, no sé ustedes, pero en cuanto salga seguro que me voy a viciar con algo así. Vean esta, es que esta, esta idea es muy buena y aquí obviamente los dinosaurios como mecánicamente se van a estar mejorando. Está genial chicos, está genial, Primal Hunt, exclusivo para Roblox en 2023. ¡Ahhh! Sí, 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 vamos a ver otro video chicos, ¿qué dicen? Este es otro de los videos que podemos encontrar en su canal de YouTube chicos. Tus habilidades como cazador son legendarios. Has alcanzado la maestría en cada arma. ¡Ay no la quise leer todo! La evolución te ha hecho todo un depredador. Hasta ahora, órale. Vean. ¡Ay sale el T-Rex! ¡Wow! Vean la variedad de dinosaurios que vamos a estar encontrando en estos mundos. Y obviamente hay que cazarlos. Vean, es de primera persona. Lo congelamos, vamos a tener diferentes armas con poderes. Se ve genial chicos, no sé ustedes, pero se ve genial. Miren, lo estamos deteniendo con, con sogas. En cierto modo, hay otro videojuego que se llama Turok. Ese es de Nintendo. Se parece también a ese. Y aquí salen también dinosaurios pequeñitos que nos atacan. Vean ese disparando, ese T-Rex. Se ve genial chicos, sinceramente. Mis respetos. Yo si quiero jugar algo así en Roblox. Yo si quiero jugar algo así en Roblox. Vamos a ver otro video chicos. Y este es el último video que creo que vamos a ver. Se ve super mega genial. Creo que es este del intro que teníamos en la página web que les mostré al principio. Pero la verdad es que está... No, no, no. ¡Ay! Quiero algo así chicos. No es que los cliques sean malos, que sean aburridos. Pero sinceramente, algo así, algo así merecemos ya en Roblox. Vean. ¡Ay! Llega en 2023. ¡Sí! Bueno chicos, yo soy ZagatoSan. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, te invito a que me regales tu suscripción. Y también a que me dejes tu like. Y también te invito a que veas esta lista de reproducción. Donde tendré más videos sobre Primer Hunt. Nos vemos en el siguiente video chicos. Hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!